Descubre al campeón que hay en ti Muy buena tarde, mis queridos nenitos de los grados de párvulos, preparatoria, primero a sexto primaria. Honorables padres de familia, distinguidos profesores, Dios les bendiga y les prospere en todo. Les habla la directora del colegio Pestalozzi. Mi mejor deseo es que el Dios de paz siga derramando bendiciones sobre abundancias en sus finanzas, en su canasta familiar, y que por sobre todo derrame sanidad y salud en los cuerpos de cada uno de los miembros de su familia. Mis queridos nenitos, quiero recordarles, de igual manera a los papitos y a los profesores, que ayer, lunes 4 de mayo, dimos inicio al tercer bloque del proceso formativo de usted. Y para ello, continuamos trabajando con la estrategia Aprendo en Casa. Sé que la estrategia Aprendo en Casa no es algo fácil, no es algo tan cómodo, requiere de un gran esfuerzo de usted nenito, de usted padre de familia y de los docentes. Sin embargo, siempre he creído que en todo hay un propósito perfecto de parte de Dios. Y ese bendito propósito es aprender a educar a los hijos y a los estudiantes, educarse los padres de familia, educarnos nosotros los maestros para un mundo peor. Pero la Biblia es clara, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Y eso no va a afectar a su familia. Y Dios también dice que a su familia, a nuestras familias, Dios nos guarda en su tabernáculo para que ninguna pandemia, ningún virus, ninguna plaga llegue a nosotros. Por lo tanto, quiero hacer una atenta y cordial invitación a todos los nenitos para que con entusiasmo y alegría iniciemos contenidos programáticos del tercer bloque. Quiero aclararle a los padres de familia y a los maestros que continuamos trabajando con los cursos que trabajamos en el siguiente bloque, más se agregó idioma inglés, idioma kiché, educación física. Educación física que nos va a ayudar a relajarnos. Entiendo distinguidos padres de familia que la técnica Aprendo en Casa tiene un alto costo en su agenda. Pero no hay otra alternativa, porque el problema del COVID-19 generó de que protejamos a nuestros niños, a ustedes padres de familia y a los maestros. ¿Y qué es lo que queda? Hacer lo que estamos haciendo. Y creo yo que de esta manera no se atrasa el proceso formativo de nuestros queridos nenitos y así serán certificados para el grado inmediato superior. Porque en este momento histórico, por tener la tecnología a la mano, nadie va a aprobar el año por decreto. Nadie va a aprobar el año por decreto. Por lo tanto, los animo. Que con pasión, con amor, con alegría, continuemos trabajando en equipo. Honorables padres de familia, el día de ayer tuvimos una reunión con todo el cuerpo docente para ultimar detalles para el trabajo académico Aprendo en Casa. Se dio a conocer, se resaltó y se repitió las recomendaciones a los honorables maestros. Los contenidos deben de ser dosificados. Las tareas deben de ser dosificadas. Y que la maestra o el maestro no puede señalar lo que está explicando con el dedo para que la mano no tape el ejercicio que el maestro está explicando. Debe hacerlo con una regla transparente. Aparte de ello, para matemática, para comunicación y lenguaje L1, idioma inglés, idioma kichén, se le pidió a los docentes grabar, filmar su clase. Y que la clase debe ser bien grabada para que se lea bien lo que el maestro ha escrito en la pizarra. Porque caso contrario, no se puede avanzar. Yo le ruego, distinguido padre de familia, que con todo respeto al maestro, diríjase a él. Con todo respeto al maestro, diríjase a él. Y coméntele qué es lo que no se logra ver, qué es lo que no se entiende cuando el maestro envía su cronograma de actividad académica. Solo quiero recordarles que la actividad académica es para una semana. Y quiero recordarles que si ustedes no le preguntan al docente, sus dudas no podríamos avanzar. Los maestros tienen las instrucciones que deben de atender a los padres de familia con atención, con respeto, con cariño, de igual manera a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el respeto debe de ser de doble pilla. Por favor, se los suplico. Asimismo, quiero recordarles que la importancia de estar desarrollando las áreas que ya les di a conocer. Matemática es tan importante como comunicación y lenguaje. Hablemos. Várvulos. Preparatoria. Primero. Segundo. Donde debe de reforzarse bien la lectoescritura. La velocidad, la exactitud, la comprensión y la contextualización de lo que leen y de lo que escriben. Pero de igual manera, es tan importante en tercero, cuarto, quinto y sexto primaria. Distinguidos padres de familia, les animo que cuando ustedes ven que se atrasaron con X tarea o ejercicio porque usted tuvo una agenda muy cargada, háblele con su maestro. Dígale que se atrasó. El maestro tiene instrucciones que va a necesitar apoyarlo. Pero que este caso se dé solo. Sí y solo sí, que sea porque tuvo una agenda muy cargada porque si no le hacemos daño al nenito, a la nenita y se atrasa todo. Mis queridos padres de familia, mis queridos nenitos y muy distinguidos profesores, recuerdo que el inicio de estudios del bloque 3 inició lunes 4 de mayo y termina lunes 26, 22 de mayo, de junio, perdón. Termina lunes 22 de junio. Las evaluaciones del tercer bloque inician del 23 al 29 de junio. De 23 al 29 de junio. Y hay un azueto que es martes 30, día de las Fuerzas Armadas. Creo yo distinguidos padres de familia que pidámosle a Dios que nos dé la fuerza del búfalo para volar como el águila y que nos dé por sobre todo energía. Caminaremos, no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Que la sobre bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada menito de cada uno de los grados de preprimaria y primaria, en cada padre de familia y en cada profesor. Buena tarde. Dios les bendiga. Aleluya 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 Quiero que escribasé lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estantutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que en cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudado Hoy que mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré La 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 Quiero que escribase lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que en cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudado Hoy que mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Descubre al campeón que hay en ti Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré